Con el propósito de contribuir a la reconciliación desde una perspectiva de prevención dentro de los procesos de reintegración y reincorporación, desde el año 2010 la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, implementa la Estrategia de Prevención y No Repetición de Hechos Violentos, MAMBRU, la cual tiene como objetivo fortalecer entornos protectores de niños y jóvenes, y en nuestro municipio es la comunidad de Mandela más beneficiada en este caso. Es una estrategia de prevención del reclutamiento, se llama MAMBRU no va la guerra, este es otro cuento, y lo que buscamos es un fortalecimiento institucional y un aprestamiento para que los jóvenes no vean las actividades violentas o delictivas como su proyecto de vida, sino a través de un fortalecimiento institucional con esas comunidades, con esas mismas instituciones que hacemos presencia en el territorio, poder acompañar a estos jóvenes para que no vean las actividades violentas o delictivas como su proyecto de vida. Ya realizadas la mayoría de las etapas de esta estrategia, donde estuvieron con la comunidad y verificaron las necesidades que tienen los jóvenes y niños de la zona, se realizó una socialización con representantes de la Administración Municipal, el Ejército Nacional, y demás entidades para prestarles las conclusiones a las que se llegó con trabajo hecho en Mandé, y debido a lo difícil del acceso a la zona, de qué manera se pueden vincular para desarrollar la etapa de fortalecimiento. Llevamos unos niños de Mandé hasta Bogotá, niños que nunca habían montado en avión, estuvieron en Bogotá, les fue muy bien, es una experiencia muy bonita y los invito a que apoyemos MAMBRU, no solo con el nombre MAMBRU, sino cualquier estrategia de prevención del reclutamiento para no repetir el ciclo cultural de la violencia. Son 27 municipios de Colombia quienes hacen parte de la estrategia MAMBRU, pero es el municipio de Urrao el que requiere más atención y apoyo, no solo por la distancia y el desplazamiento que esto genera, sino por todo el talento que se puede explotar en los jóvenes y niños, quienes determinaron que la danza, la música y el deporte son sus fuertes, y es precisamente en estos tres pilares en los que se va a enfocar el fortalecimiento de esta estrategia. Que la violencia no es un camino.